1, 2, 1, 2, 3, 4 Voy a cantarle unos versos de un coro bien tocado Lo canto porque yo quiero, no es que me están obligando Lo canto para que usted mire las cosas que están pasando No es lo mismo ver el vaso medio lleno terminado No es lo mismo si ese vaso tiene agua, vinagre o trago No es lo mismo si este vidrio siente metal o es de plástico No es lo mismo si el que canta es honesto o deshonrado No es lo mismo día que noche, luz y sombra, azul y rojo, blanco y negro Hombre y mujer, hambre y nena, bueno y malo, rico y pobre, vida y fuerte, gato y perro Y un abrazo de un amigo de su lado No es lo mismo, no es lo mismo No es lo mismo, claro que no, 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 no es lo mismo No es lo mismo, no, 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 no No es lo mismo, no, 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 no No es lo mismo, claro que no, no es lo mismo No es lo mismo, claro que no, 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 no No es lo mismo, claro que no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!